Tito. ¿Cómo estás? Hola, sobrino. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo te fue en tu partido de golf? Ah, Javier Reyes nunca apareció. Javier, tan incumplido él, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y tu amiga llegó? ¿Mi amiga? No. Fíjate que no. Cancelaron los vuelos de Malasia. Hombre, ¿de Malasia? Sí. ¿Cree que no venía de Singapur? Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, viene de aquí de Singapur, ¿no? Y tuvo que hacer una pequeña escala en Malasia. Malasia, Malasia, Malasia. Sí. Lindo país, ¿eh? Ah, ¿qué? ¿Lo conoces? No, tampoco lo conozco. ¿Y tú? No. No, fíjate que no. No, debes... ¿Y ahora estos qué hacen aquí? ¿Tú qué crees? ¿Lo mismo que nosotros andar de lambiscones? Papá, ¿no que vamos a ir a las ayeres sin mentir? Sí, vamos a ir, pero más tarde, por favor, mis niños. Ay, Fernando, no les prometas cosas que no les vas a cumplir. Está bien, no vamos a ir hoy, vamos a ir mañana. Hoy tenemos que acompañar al tío Alberto en este día tan importante. ¿Y vamos a estar de lambiscones? No, vamos a acompañar al tío Alberto. ¿Y ya no lo vamos a matar? Ay, ¿de dónde sacas eso? ¿Eh? De ustedes. Lo escuchamos cuando estaban platicando. Ah, pues, escucharon mal, fíjense. No, lo escuchamos muy bien. Bueno, está bien. Estábamos bromeando y es una broma de adultos. Los niños no las entienden, ya crecerán y entenderán. Exacto. Es un juego, es un juego. Y como es un juego, este, por favor, no le platiquen a nadie de eso, ¿eh? ¿Por qué? Mucho menos al tío. Muy buenos días, Rosa María. ¿Dónde está Alberto? Quiero jalarle las orejas a ese viejo egoísta. ¿Y por qué, Enrique? Ay, hermano querido, venga, un abrazo. ¡Felicidades! ¿Cómo que te vas a casar sin decirnos nada? Sí, a nosotros que somos tu familia, hombre. ¡Felicidades! Pues, miren, la verdad es que yo quería una boda discreta. Ay, sí, pero ni siquiera a nosotros. Flor, ustedes eran a las últimas personas que yo quería ver en este día. ¡Que es el filazo del humor! Siempre se han agarrado. Alberto, muchas felicidades. Alberto, Alberto, mis papás querían... Que queríamos traerle un obsequio, don Alberto, pero como la noticia fue de última hora, no tuvimos tiempo, disculpe. De todas maneras, te lo quedamos a deber, Alberto. ¿Qué hacen ustedes aquí? Mamá, ¿por qué no te reúnes a la fiesta, eh? Sí, pues, hermano querido. Gracias. ¿Por qué nos está haciendo? Buenos días. Marcela, estás bellísima. Gracias. Marcela, querida, yo quiero darte la bienvenida a esta familia. Yo sé que tuvimos algunas diferencias, pero eso ya es cosa del pasado y Alberto te adora. Acabo de hacerle una pruebita y salió airoso. Nosotros estamos muy contentos, muy emocionados, ¿verdad? Y estamos seguros de que esta felicidad que sienten hoy va a perdurar por muchos, muchos, muchos años. Gracias. Muchas gracias. Lo supieron por el sacerdote. Enrique se lo encontró en la oficina y en esta familia los chismes se esparcen como reguero de pólvora. Lo que me parece extraño es que me hayan recibido como lo hicieron. Según yo, me odiaban. Pero es mejor que no te confíes. Algo están tramando. Bueno, pues para hacerte franca, lo único que en realidad me preocupa es que me hayas visto antes de la boda. Dicen que es de mal agüero. ¿Y qué podía ser? ¿No ves que el padre Garzón, que siempre llega tarde, cumplió su palabra y volvió a llegar igual? Bueno, eso también es de mal agüero. Bueno, no, no pongas esa cara, mi amor. Mira, a tu familia, a los agüeros, al destino mismo. Los vamos a desafiar y les vamos a ganar. Por lo menos yo tengo tanto amor que siento que no hay poder humano ni divino que no haga de esto lo más hermoso que me ha pasado. Te amo, Marcela. Te amo tanto. Ay, disculpen, pero el padre Garzón acaba de llegar. Por favor, tío, tú apenas conoces a Marcela. Tú no tienes edad para algo así. Pero esto no es cuestión de edad, es cuestión de afecto. Disculpenme, compañeros, caballeros de esta familia. Yo tengo la solución a esta simpática disculpa. No te callas, Fernando, que no tienes vela en este entierro. Discúlpeme que lo contradiga, don Enrique, pero sí tengo vela en este entierro. Conozco el procedimiento. ¿Qué está pasando aquí? Ah, se están disputando el placer de entregar a la novia. ¿Es necesario que alguien entregue a la novia? Bueno, mira, claro que sí lo es. Es una tradición familiar. Normalmente lo hace el padre. Así es, ahí está. En este caso, como el padre no existe, ¿quién es el más adecuado? Yo, su mejor amigo. ¿Quién mejor la conoce y quién más la quiere? Me imagino que Marcela está en el despacho. Voy a hablar con ella. Yo la voy a entregar, cuñadito. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces aquí? Adivina quién te va a entregar al novio. ¿Tú? ¿Quién más? No hay nada que decir ni de qué hablar si estoy en tu mirada. Sobran las palabras. Solo espero que tus labios se entreguen a mis besos y robarte así la calma. Espero me recuerdes. Tú no has cambiado nada. Tú no has cambiado nada. Y aunque ahora soy un hombre. Sigo siendo el niño que te viene a rescatar. Eres la mujer de mis sueños. La que tanto esperaba desde que era pequeño y te amo tanto que hasta guardo. Tu boleto de regreso, de regreso al amor, de regreso a tu voz, de regreso a los dos. Ya cálmate, Alberto. Todo el mundo se dio cuenta de cómo te pusiste. Decir no me gusta que Marcela se haya quedado sola con Eduardo. Por favor, tienes que confiar en ella. En quien no confíes en él. Pero qué temes, ¿que se robe a tu novia por una ventana? Eso debía haber hecho yo. Saltar por una ventana en lugar de prestarme este numerito. Ánimo, que ya estamos cerca del final. No, para mí apenas estamos comenzando, creemos. Oye, por favor, apura al padre, garzón. Encima de que llegó tarde, se está tardando una eternidad. Ahora voy a verlo, pero ya cálmate, ¿sí? Ya te fijaste cómo está reaccionando Alberto. Míralo, está muy inquieto. Pues ya digo, cualquiera está nervioso el día de su boda, mírelo. Esto tiene que ver con otra cosa. ¿Ah, sí? ¿Con qué? Con el hecho de que su novia se encuentra sola con Eduardo. Alberto está celoso. Ay, don Enrique, el día de su boda, por favor. No sé por qué estoy pensando que el plan de Eduardo va a tener más dificultades de las que pensábamos. Estoy descubriendo variables que no habíamos contemplado y que muy probablemente nos van a complicar las cosas. Linda, me lo hiciste. Me quitaste las balas a la pistola. Era necesario. Yo pensé que estabas de mi parte. Y lo estoy. Pero eso no quiere decir que te deje actuar con impulsos inconscientes, ¿eh? Esta es una guerra a largo plazo. Tenemos que ser pacientes. A este paso vamos a hacernos viejas sin ver un solo centavo de Alberto. Hay que confiar en Eduardo. Ah, mira que no... Nunca me imaginé verte vestida de novia. Y yo todo esperé de la vida, menos que fueras tú quien me entregara mi futuro esposo. O sea, ¿qué más da, no? Somos amigos. Ay, no te hagas tonto. Sabes muy bien de qué estoy hablando. Lo nuestro quedó en el pasado, Marce. Por fortuna. Aunque, ¿sabes qué? Viéndote así de bella, pues, me empiezan a atacar recuerdos de... Ah, pues, mejor los controlas. Marcela, yo... No, no, no. Tú nada, Eduardo. Y mejor regrésate a donde estabas. ¿Por qué te pones tan nerviosa? Ah, porque te conozco. Y sé que cuando empiezas a hablar dos tonos debajo de tu voz normal es porque estás buscando problemas. ¿No será por otra cosa? No, ¿por qué? Pues, no sé. Porque tú sientes exactamente lo mismo que yo cuando estamos cerca. Eduardo Soler, no sé si lo has olvidado, pero en menos de diez minutos me voy a estar casando. Y lo acepto con resignación. Pero eso no significa que lo nuestro tenga que terminar, Marcela. Estoy seguro que sientes exactamente lo mismo que yo. Pues, estás muy, pero muy equivocado. Si tuviera una mínima duda sobre lo que siento, no estaría aquí vestida de novia. Muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que pasa con nuestros sentimientos, Marcela. Ah, ese será tu caso. ¿Y sabes cómo se llama? Inmadurez. No, yo sí sé lo que quiero y lo que no quiero. Alberto está en el primer grupo y tú en el segundo. Así que ya deja de jugar al seductor de cuarta que no te queda y me aburre. Cambia de estrategia porque estás empezando a verte ridículo. Es más, ¿sabes quién te podría dar algunos consejos? Tu tío Alberto. No sabes lo divertido y lo ingenioso que llega a ser. Digo, lamento romper tu corazón, pero alguien te tiene que hacer ver las cosas. Ya no eres un niño, Eduardo. Madura, mi amor. Solo me resta decirles que sean muy felices y que el amor los acompañe para siempre. Gracias, Eduardo. Tío, te recuerdo que te llevas a una mujer excepcional, una mujer muy valiosa. No me lo tienes que recordar, lo sé perfectamente. Y bueno, Marce, te recuerdo que tu tío Alberto siempre ha sido el pilar de nuestra familia. Sí, es el hombre que amo y es lo único que me importa. No me lo tienes que recordar, lo sé perfectamente. ¡Ahora! No me lo tienes que recordar, lo sé perfectamente. No me lo tienes que recordar, lo sé perfectamente. Amén. 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 Yo quiero decir algo. Por favor, familia, familia, silencio, silencio, por favor. Por favor, por favor, silencio. Don Enrique quiere hablar, si son tan amables, para festejar... Es suficiente, Fernando. Gracias, gracias. Si quieren que sea sincero, nunca esperé ver a Alberto frente a un altar. Y quiero agradecerte a ti, Marcela, por haber sido la artífice de este cambio en la vida de mi querido hermano. Brindo por eso. ¡Salud! Muchas gracias a todos por su presencia, por sus demostraciones de afecto, de cariño. Pero resulta que a mi esposa y a mí nos espera un largo, largo viaje y ya nos tenemos que ir al aeropuerto. Que se vayan a su luna de miel y que disfruten mucho. ¡Screech! Gracias. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Los he perdido todas! Pero con esto vamos a poder asustar a los grandes. Me necesita la cámara, no queremos que algo le pase. Oye, ya deja de tomar, ¿no? El alcohol y la depresión no son muy buena combinación. depresión. De verdad es que eres masoquista, ¿eh? Eso de entregar a la novia, te veías patético. Yo pensé que era algo así como exótico, fíjate. Oye, ya no tomes, que te vas a emborrachar. Pues fíjate que precisamente eso es lo que quiero. Dicen que con el alcohol uno olvida las cosas, ¿no? Salud. Me das lástima. Ya somos dos, Rosario, porque yo también me doy lástima, fíjate. Salud. Ay, ¿dónde están los niños? Lo que sonó fue un disparo, ¿verdad? Pues parece que sí. Albertito. Vamos a ver. Sí. Niños. ¿Qué pasó? ¿Pero qué hicieron? Nosotros no tenemos la culpa. Ay, no. ¿Pero qué no sabe que con eso no se juega? ¿Qué pasó? Es que nos queríamos asustar. ¿De dónde sacaron esto? ¿De aquí? No es posible si en esta casa nunca ha habido armas. Estamos diciendo la verdad. ¿Alguien me puede explicar cómo llegó esto hasta aquí? Estaba en la bolsa de la abuela. Ay, la traigo por seguridad. Maruja, ¿qué no te das cuenta de lo irresponsable que es dejar un arma en cualquier parte? Más habiendo niños. Bueno, ¿qué no se puede ni imaginar lo que hubiera ocurrido? Mira, me da mucha pena lo que pasó, pero no voy a permitir que me regañes. Ay, pues con la pena, Maruja, pero esto no es un regaño. ¿Qué no entienden lo peligroso que es? Y ustedes, niños, espero que entiendan que esto no es un juguete. Es muy peligroso. Oye, en un momentito, en un momentito. De la educación de mis hijos me encargo yo. ¿Ah, sí? Pues hazlo antes de que cometan una estupidez. Con permiso. Oye, mira esta. ¿Qué se ha creído? Alina tiene razón en lo que dice, Maruja. Ay, me extrañaría que no la defendiera, hermana. Ay, esto es apenas el principio. Ya van a ver cómo se le van a subir los humos ahora que tiene ese pequeño poder que le dio el tío Alberto. Abuela. Ay. Bueno, Pedro, te quiero hacer una última recomendación. No me vayas a dejar sola, Alina. Ya sé, ya sé que las cosas están difíciles entre ustedes, pero hazlo por mí. Tú ya sabes cómo funciona esa empresa y cómo es la familia. Entonces, no quiero que se aprovechen de Alina. No, no, no. No se preocupe, don Alberto. Eso no va a pasar. Yo voy a estar muy al pendiente. Te agradezco mucho. Así me voy más tranquilo. ¿Eh? Que le vaya muy bien. Gracias, Pedro. Creo que voy a necesitar la suerte. Aquí donde me ves estoy muerto de miedo. ¿Pero por qué? Pues porque ahora voy a tener que enfrentar la verdad. ¿Pero a qué verdad nos referimos? Pues a ciertos deberes que espero cumplir con responsabilidad. Y con honor. Sí, sí. Se refiere a los deberes conyugales. Exactamente. No se preocupe. Es que Marcelo es una chavita. Sí, pero usted no es un viejo y está en muy buena forma. No, pero tampoco soy un adolescente. Yo sé por ahí que la experiencia en estos casos puede hacer maravillas. Pues crucemos los dedos. Así será. Acuérdense, la palabra clave. Confianza. Ajá. Que tenga bonito viaje. Ay. Ahora sí puedo saber para dónde vamos. No, no. No, no. La próxima escala es más o menos. Ah, o sea que hay varias escalas. Sí. Sin límite ni de tiempo ni de distancia. ¿Te puedo decir una cosa? Bueno o malo. Buenísimo. Sí. ¿Es débil? Sí. Te amo. En este momento siento que soy la mujer más feliz del mundo. Uff, no hay un poco de miedo. No hay nada, pero no hay nada. 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 Qué vista tan maravillosa Pero la casa está hermosa Pues sí, ya hace tiempo que la mandé construir Y bueno, pues, está bonita, ¿no? Está hermosa Qué lugar tan hermoso De lo único que me arrepiento es de no haberlo disfrutado lo suficiente ¿Por qué? Si fuera mío, jamás saldría de aquí Pues ahora es tuyo ¿En serio? Marcela, tú eres dueña de todo lo que me pertenezca Es que no lo puedo creer Mi amor Si no uso esta casa es por falta de compañía Pero ahora, este puede ser nuestro refugio Te voy a confesar algo Ya me había hecho a la idea del pueblito perdido Donde ibas a vivir de la pesca Y yo me iba a convertir en maestra de escuela Pero ahora me gusta más la idea de vivir aquí Contemplando a tu lado el mar No se diga más Mueren los del pueblo de pescadores Y me hace la idea de vivir en Acapulco ¿Qué pasa? Alberto Hay algo que me gustaría decirte en este momento Lo que me quieras decir Yo no necesito conocer todo de ti para quererte Con lo que hasta ahora me has dado, tengo más que suficiente Alberto Yo no soy una mujer rica y mucho menos distinguida Ni he recorrido el mundo Soy una mujer sencilla Que por amor he terminado viviendo en un mundo que no me pertenece Tu mundo, Alberto Yo jamás había pisado una casa tan bonita como esta Jamás he salido del país Y el máximo contacto que he tenido con la alta sociedad mexicana Ha sido contigo ¿Y Eduardo? Tuviste algo con él Nada serio ¿Por qué? ¿Qué crees que podía esperar un hombre como él de una mujer como yo? ¿Lo quieres, Marcela? Pues lo quise Lo quise mucho Pero jamás como te estoy queriendo a ti Digo, quiero que sepas que en este corto tiempo que hemos compartido He aprendido a quererte como el hombre de mi vida Jamás alguien me había tratado con tanto respeto y tanto amor como lo has hecho tú Muy bien, Marcela Ahora voy a hablar yo Desde el día que te vi Y noté que algo extraño pasaba contigo Esa es una de las ventajas de la madurez Por eso siempre supe lo que sentías así, Eduardo Y admiro el valor que has tenido para decirme todo Y aprecio la confianza que has tenido para hacerlo Eso me confirma la certeza de que contigo no me equivoqué Lo que te quiero decir Es que a pesar de todo De tu pasado, del mío De nuestra diferencia de edades o de fortuna Mi propuesta para que seamos felices por siempre no cambia Y yo quiero que sepas que acepto, Alberto Acepto segura de lo que estoy haciendo Y de que nunca en la vida había estado convencida de algo ¿Y lo vas a comer? No sé, se me quitó el apetito ¿Estás molesto por algo? No ¿Por qué deberías estar? Si estás todo serio Es que este muchachito no ha dejado de mirarte desde que entramos Ay, Alberto, por favor Ese tipo de gente me cae mal ¿Eso por qué? Ay, porque se creen irresistibles Porque son más falsos que una moneda de cuero Porque estoy segura de que no hay nada más importante para ellos Que ir a definir un nace Quiero más razones Ya me siento mucho con el foco Yo prefiero a los hombres como tú ¿No crees? A veces Pues necesito que sea siempre Está bien Bueno, señor ¿Y qué vamos a hacer después de esto? Lo que tú quieres ¿Seguro? Tú eres mi dueña ¿Cómo es? ¿Seguro que no estás cansado? ¿Seguro? Entonces quiero que nos vayamos para la casa A la casa Tenemos una noche de bodas pendiente Alberto ¿Tú no quieres pasar la noche conmigo? Digo, te lo pregunto porque me preocupa Porque no quiero presionarte Pero me parece que es lo más natural En una situación como la nuestra También porque te siento tenso y nervioso Marcela Con el tiempo todo cambia Lo que la conectó nos inquietaba Nos llenaba de ansiedad Poco a poco va perdiendo valor Hoy en día soy capaz de cambiar una noche de placer Por unas horas de contemplación Soy Soy capaz de Descubrir la pasión que encierran las cosas sencillas del mundo Definitivamente el mundo Cambia para nosotros Nuestra perspectiva Nuestras prioridades Y le da valor a cosas que aparentemente no la tenía Y viceversa ¿Me explico? Pero A lo mejor Yo siento el deseo De una manera muy diferente A como lo entiendes tú Me voy a acostar Yo sí estoy cansado Que descanses Gracias 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 Amén. Amén. Marcela, no quiero que pienses que estoy evadiendo lo que está pasando entre los dos. Yo sé perfectamente lo que estabas esperando anoche, no soy tan tonto como para no darme cuenta. Lo que te quiero decir es que, si quieres podemos hablar sobre todo esto. Sí, me parece bien que hablemos. Yo quiero ser lo más honesto contigo, pero no es fácil. ¿Por qué? Es que no es falta de confianza, es solo que cuando el problema es uno mismo las cosas tienden a complicarse. Lo que yo no entiendo es cuál es el problema. Nos queremos, estamos en nuestra luna de miel, estamos solos en el lugar indicado. Digo, no entiendo. Es miedo. Es miedo. Gracias. Es terror, es terror, es todo al mismo tiempo, cada vez que tengo que enfrentarme a la idea de que tarde o temprano vamos a estar juntos tú y yo. ¿Por qué? Por pudor, por inseguridad, porque soy un viejo, por miles de cosas, Marcela, pero especialmente porque yo no te quiero defraudar. No hay nada en ti que deba hacerte sentir ni vergüenza, ni pudor, ni miedo, Alberto. Digo, sí, sí, quería que pasara algo contigo. No en una sola noche, sino en varias ocasiones. Pero lo que menos quería era que te sintieras presionado. Digo, sí, lo que necesitas es tiempo para saber que mi deseo proviene del amor que siento por ti. Yo no tengo ningún problema en esperar. Digo, sé que ahora o el día que suceda va a ser lo más especial del mundo. Ahora que sé lo que piensas, no vamos a seguir esperando. ¿Estás seguro? En algo tienes razón. Esta es nuestra luna de miel y tiene que ser perfecta. Pues aunque no lo creas, lo has sido. No, le falta algo. Y eso lo vamos a solucionar ahora mismo. Quiero que te recuestes, que te pongas muy cómodo, que me esperes un segundo. Ahorita regreso. Pensé que te ibas a levantar un poco más tarde. La noche te echaste tus buenos tragos, ¿eh? Sí, ya lo sé. Pero digamos que tengo cosas que hacer. No me digas que te vas a convertir en un señor responsable. ¿Qué, vas para la oficina? No, para nada. Pero digamos que son asuntos bastante importantes y urgentes. Ah, ¿sí? ¿Y se puede saber cuáles son esos asuntos bastante importantes y urgentes? Sí, yo creo que sí. Al fin y al cabo, somos socios, ¿no? Hoy mismo empiezo a tramitar el regreso de Marcela. Y también voy a ver lo de mi divorcio. ¿Me tardé mucho? Es la espera más dulce de mi vida. Es de lo que se trataba. Es el regalo de Carla. ¿Te gusta? Me gustas tú.